Video llamadas para extorsionar A través de video llamadas de números desconocidos los contactan, al contestar aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión Mensajes intimidantes, amenazando con publicar estas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegernos ante cualquier amenaza El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte video llamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea Configure adecuadamente la privacidad de sus perfiles de redes sociales para limitar la información a personas desconocidas Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncia inmediatamente ante la línea gratuita nacional 165 Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse Policía Nacional, Dios y Patria